El hombre musculoso está haciendo sombra Llegó desde las 7 de la noche a la discoteca Dream se quería pelear No había quien se atreviera a subirse al ring Es un soldado, es gringo Se la pasa levantando pesas El tipo está tratando de escoger su contrincante Dice, no hombre papá, mejor no, yo soy mucho peso para ti Te voy a dar puñete, así que ven para adelante Tráigame otro, va a ver este No hombre no, está muy alto, está muy alto Yo quiero a alguien de mi estatura Tampoco quiero que vayas a exagerar El tipo mírenlo bien, musculatura No, Van Dan El único ejercicio que puede hacer Van Dan lo está haciendo él Lo está haciendo en pura concentración Miren la musculatura Qué flexibilidad es la de este hombre No puede ser Y ya, está golpeando Mira, qué fuerza golpea los guantes 11 de la noche ¿Quién será el arriesgado que se suba a pelear con este hombre, hombre? Qué locura, muchas sombras Muchos... No, no Se atrevió a uno A las 11 de la noche, David El pelado bolo, pasealo por acá en la casa No, y el tipo está tan confiado que dice Péllame primero Te voy a dar en a vela, brother Tira tu primer puñete Aquí estoy yo ¡Sí! ¡Lo sentó! ¡Panamá! 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 Sí, porque se recuperó, Diva, que... Suéltame, señor Ávito, suéltame Ahí está la barra Está la barra Suéltame, señor Ávito Se le voy a dar una puñera ahora Espérate Para lo que sepan, este manca en el army es gringo ¡Panamé! 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 Le vio el protector De los puños Y se la vio De un rabadán ¡Se la metió! Estos manes solo pasean al gringo ¡Puro gringo! ¡Puro gringo! Burlándose al man ¡Pura muscula que te están dando El puñete! De derribado de underground Es una rabadilla este pelado En su vida ni cuando fue al Golfo Pérsico La había pegado por todos lados Es un G.I.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O., mira Tu mamá, tu mamá no me conoce Llámenle Blanc, llámenle Blanc que este no separa Amoníaco No es Amoníaco, la otra, la más fuerte No le para ni Ester Signo Vitale, está muerto Llamen al EFLAG Yo he visto esta pelea aproximadamente 70 veces Y 70 veces Y esta tipo